El Manicomio de Sorqueta, mi nombre es Rey Bayona, ha salido de su palico Rafael Reina Valla, gracias por esa entrevista. Y bueno, vamos a iniciar el tercer musical con un temita bien chavocho, como se va en la cabeza, la chavecha. A mi ciclo, sueldo y chino. A mi ciclo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo me equivoqué! 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 ¡Ay, yo me equivoqué!